Como consecuencia de las políticas públicas implementadas por el Gobierno Nacional que no ha tenido ningún problema en desatar un desenfrenado endeudamiento externo comprometiendo gravemente el presente y el futuro de los argentinos y ocasionando un gran aumento de la incidencia de los intereses de la deuda pública en el producto interno y por tanto en el presupuesto nacional. Con lo cual ha resuelto unilateralmente hacer caer el peso del ajuste salvaje y atroz sobre las provincias, entre ellas Catamarca, que ha tenido una administración austera y ordenada y que no tiene déficit primario. De manera tal que nosotros vamos a repudiar este ajuste que procura salvar el déficit de distritos electorales que gobierna el oficialismo nacional cambiemos como la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires perjudicando gravemente los intereses y los derechos de las provincias del interior y por tanto de los pueblos del interior de la patria. Esta situación queremos transmitirle a la comunidad por un deber de responsabilidad y en apoyo y estricto al esfuerzo que viene haciendo la gobernadora de la provincia y todo su gabinete para tratar de contener una situación social que ha sido generada por las políticas macroeconómicas decididas desde Nación y a espaldas de los pueblos del interior del país. Nosotros entendemos que hoy más que nunca la necesidad de que los catamarqueños tomemos conciencia que acá se quiere hacernos pagar el costo de una timba financiera de especulación que ha generado el gobierno macrista. Y como así también las consecuencias de esas políticas que han favorecido una gravísima concentración de la riqueza y una gran pauperización de los sectores populares, de los trabajadores y asalariados. Así que en sintonía con eso vamos a repudiar el ajuste, pero también queremos pedir a los sectores de la oposición política en la provincia que de una vez por todas acompañen y se pongan la camiseta de los intereses de todos los catamarqueños para respaldar las gestiones del gobierno provincial en defensa de los derechos de todos. De la reducción de los reintegros a la exportación, un 66%, que es el otro decreto que prevé el gobierno nacional, que afecta a la industria porque le quita recursos a la industria, es de allí la crítica importante que ha salido de la Unión Industrial de la Nación, genera una mayor coparticipación para las provincias, que para Catamarca va a ser aproximadamente 70 millones de pesos. O sea que no compensa en absoluto la pérdida del fondo sojero que recibe, esto es para este año, que recibe la provincia actualmente. O sea, perdemos 250 y se nos compensa 70 millones de pesos. Por otra parte, algunos funcionarios habrían esgrimido de que se debería tener en cuenta también el mayor recurso que están recibiendo las provincias, los mayores recursos coparticipales que están recibiendo la provincia a consecuencia de que las recaudaciones están sobre lo presupuestado. El hecho de que no se puede hacer un análisis aislado, porque así también como se reciben mayores recursos, también hay mayores egresos, consecuencia de importantes rubros, como en el caso de los sueldos. Los sueldos de los empleados públicos hoy tienen una cláusula de ajuste que el gobierno de la provincia va a tener que hacer frente y eso no se contempla, que también se deben pagar con esos mayores recursos. También tienen que tener en cuenta de las tarifas, las tarifas, el combustible, que también genera para el Estado incrementos considerables, por cuanto recordemos que la policía gasta mucho en combustible, la salud también gasta en combustible, en medicamentos, y son precios de rubro que se han incrementado más que la inflación. O sea que no se puede hacer un análisis y decir, porque he recibido mayores incrementos, voy a sacarle el fondo sojero. No se tiene en cuenta los otros egresos. Agregado a que este análisis es un análisis parcial por cuanto se lo hace hasta el primer semestre. El segundo semestre, cuando viene la recesión, ya los recursos no van a ser superiores a los que se han establecido ahí. Ahora está previsto que todos los economistas, incluso el gobierno nacional ha reconocido que en este segundo semestre va a haber una recesión pronunciada, lo cual va a generar menores recursos. Entonces, si se genera menores recursos, nos deberían devolver el fondo sojero. O sea, no se puede estar, digamos, dependiendo de si se recibe mayores recursos, menores recursos de la coparticipación para sacar o no sacar otros tributos, otros recursos. Independiente de que tienen fondos, de que tienen destinos totalmente distintos. El fondo sojero tiene destino específico de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vivienda y vial. Y los otros son fondos de libre disponibilidad que normalmente se utilizan para gastos de funcionamiento. ¡SUSCRÍBETE!